¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Hoy, viernes 13 de octubre del 2023, es un día muy importante en mi vida, en mi carrera. Créanme que me siento muy contento, muy feliz, ya que después de tanta espera, hoy al final recibí mi primer New Master. Es una tuba en la que se estuvo trabajando muchísimo, muchísimo tiempo. Créanme que fue prueba y error, prueba y error, y hoy es una realidad. También quiero aprovechar este video para pedirles a todos los colegas que ya preordenaron la suya, que tengan mucha paciencia, ya que estamos cuidando hasta el más mínimo detalle en este instrumento para que les guste. Voy a tocar un pedacito de una canción, y también quiero pedirles a todos que estén muy al pendiente de mis redes sociales, ya que ahí voy a estarles compartiendo videos míos donde esté tocando la tuba, aquí con la banda del récord. Espero que les guste, y bueno, ahí les va la probita. ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!